¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú qué vas a comprar aquí? No hace falta que compres nada. Te quedaste en el pueblo porque te dio la gana. No me pongas a mí de excusa, ¿eh? Yo creo que la vida... La vida hay que entenderla como viene. Igual tiene que ver con quién es uno, ¿no? No te entiendo. Las cosas que no dices y que se te quedan ahí... Igual tiene que ver con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!